¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Una vez más aquí en nuestro huerto de Bruselas capital. Hoy día, pues como podéis ver, estamos en pleno invierno y está todo lleno de nieve. Tenemos todo preparado para el mes de marzo, más o menos por el 20 de marzo empezamos a sembrar lo que es la patata, las alubias, todas esas cosas, y las alubias trepadoras más que nada. Aquí tenemos los ajos, abajo también tenemos más ajos sembrados. Y debajo de esta nieve, debajo de esta nieve tenemos la caca de caballo. Está la caca de caballo para ser mezclada en el otro mes, en el mes de marzo. La mezclaremos y se hace como se dice aquí un melange para que le dé ese alimento a la tierra. Bueno, mira, la verdad que me siento orgulloso de estar aquí con todos vosotros porque, la verdad, esta es una pasión de nosotros, al menos mía, de tener este hermoso huerto aquí, diríamos casi en pleno centro de la ciudad. Tenemos aquí lo que es las verduras, o sea, de invierno, las podéis ver, están congeladas, pero ellas resisten a la helada y al congelamiento. Son plantas que resisten a este sistema de clima. Esta mata de laurel que tenemos aquí también son plantas que resisten, son plantas que resisten a estas bajas temperaturas. La verdad es que estar 8 grados, 10 grados, bajo cero, no es nada recomendable para nadie, y menos para las plantas. Todo lo que es patatas se siembra aquí, en esta área de aquí, lo que es patatas. Y en la área de aquí, toda esta área de aquí arriba, se siembra lo que es la calabaza. Una calabaza muy buena, o boniato también. El boniato también es maravilloso. Como les decía, aquí tenemos, tengo cuatro hileras de ajo también. Vamos a ver la resistencia que tiene el ajo para aguantar bajas temperaturas, pues de 8, 10, 12, 14, 15 grados, bajo cero. Es una planta que resiste el frío. Creo que son pocas las plantas comestibles, que son resistentes a las heladas, al frío, a la nieve. Y después de la nieve, puesto, se convierte en hielo. Y bueno, esperemos que cuando haga sol, esto se diluya nuevamente y quede otra vez normal. Pero, esta semana, la próxima semana, todos los días va a nevar. Imagínense si va a nevar dos semanas seguido. No me quiero ni imaginar tener el hielo a la nieve a esta altura. Igual no le va a pasar nada. Ellas van a estar allí. Cuando esto se diluya, pues lo que hace es quedar igual como están, tan frescas como están allí. Pues, esto tiene esta planta que es maravillosa. El ajo es maravilloso. Además que es muy buena para la salud. Tanto cuando está verde como cuando la dejamos que ejeche bien para el día de la cosecha. Yo más o menos la estoy cosechando por ahí por julio, que es la fecha cuando se la cosecha, el mes de julio. La primera semana de noviembre siempre está este ajo aquí. Y como lo podéis ver, y así está. Tenemos también lo que es la recuperación del agua para el verano. Para regar nuestras plantas. Todo por aquí arriba. Está todo. Ahora no lo podemos apreciar como tiene que ser por la nieve. Pero bueno, ya poco a poco iremos viendo cómo se va a diluir la nieve. Como podéis ver, aquí tenemos las gallinas, que les acababa de decir hace un momento, el frío invierno que tienen que soportar. Y yo las cojo y las toco y ellas están muy calientes. Soportan una temperatura muy grande y ellas son felices. Hasta los botes donde se les da el agua se congelan. Pero bueno, esto... Tenemos adentro también agua para que si estos botes aquí se congelan, ellas adentro, en la parte de ahí, donde duermen, también tienen agua para que no se les congele el agua. Claro, ellas tienen su casa, aquí salen a andar. No las soltamos aquí porque si no hay nadie, pues entonces ellas se nos irían por otro lado. Por eso ellas están aquí ahora en el invierno encerradas. Son unos animalitos pues que maravillosos todos los días ponen huevo. Y son las que... Por las que estamos aquí todos los días, por ellas. Con estos animalitos que tenemos aquí. Maravilloso. El clima que tenemos aquí en Bruselas es... Sí, es frío, ¿eh? Muy frío. Muy frío y... Y tenemos que luchar con este... Con este sistema Para poder, ya desde el mes de próximo, el mes de marzo, empezar a... A revirar la tierra, revirarla, y a que ya se vaya mezclando con lo que es la caca de caballo. Para empezar a sembrar lo que es la patata, cosas de esta temporada. Ya en el mes de abril, el 20 de abril, 15 de abril, empezamos a sembrar todo lo que son los tomates. Pepinos, pimientos, todo tipo de hortalizas. Tengo el invernadero, que son dos, uno, dos, dos invernaderos. Vamos a ver que lo he estado preparando para empezar a hacer lo que es los semilleros para el mes próximo. Para que veáis cómo plantamos el semillero aquí, dentro del invernadero. Aquí tengo un limonero, que he tenido que meterlo aquí, para no castigarlo mucho con el frío. Aquí ya él está más tranquilo. Tenemos el invernadero, está listo. Lo haramos un poquito, y empezamos a plantar todo lo que es el semillero para... para el mes próximo. Y tener las plantas listas para plantarlas en el mes de abril y mayo. Pues unas se plantan en abril, otras se plantan en mayo. Nos obliga a hacer este tipo de invernadero por la inclemencia del frío. Porque si no lo hiciéramos, imagínense ustedes, cuando llegue el mes de... finales de abril o mayo, aquí solamente tenemos tres meses de invierno, de verano. Si hacemos el semillero, plantamos en esa fecha, cuando llegue la hora de la cosecha, pues no vamos a cosechar nada. Porque el frío, pues, mataría las plantas. De hecho, cuando llega el mes de octubre, todo lo que es los tomates, empiezan a morirse. Y si lo hiciéramos en esa fecha, pues no cogeríamos ningún tomate. Por eso tenemos que hacer los semilleros aquí, para poder, cuando llegue esa fecha, poder plantarlos y tener buen tomate. Bueno, para los amigos que han visto nuestros vídeos, me da un gusto saber que la Belgique y el Ecuador son los dos países que más han visto nuestros vídeos. Nos hemos dado cuenta que en el Ecuador hay mucha gente que nos está siguiendo por nuestras redes, a toda esa gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Vamos a tener la oportunidad de volver a hacer otros vídeos con nuestra amiga América y la esposa mía, que se llama Carmen. Pues fue las dos que ellas hicieron estos vídeos. Y gracias a ellas, pues también hay mucha gente de ahí de Ecuador que ha visto nuestros vídeos. Darles las gracias. No olvides que vamos a seguir haciendo vídeos con ellas. Y para que sigáis viéndolo, pues este es nuestro huerto de Bruselas capital. Y reitero nuevamente, pues darle las gracias a toda esta gente que ven nuestros vídeos. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer y hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.